Se grita la tierra quien no la oye, mira para donde no se ve a un hombre picar En la tripa negra de una montaña, miles de mineros se amarran a su jornal A sus padres dieron pelear el día, dentro de la mina y su dignidad Siempre de pie, amasando el pan, que hoy les quieren arrebatar Si en el horizonte está la miseria, como única vereda que ofrecen para tus pies Te obligan a decir, adiós futuro, se deshace el mundo en tus hijos y en tu mujer Se prende la rabia quemando el aire Y la luna sabe que hay que empujar la noche y el miedo quebrar Resistir es más que esperar, mil pies al andar Escriben en la tierra el boceto de un poema Que otros continuarán Porque en la marcha negra, la esperanza nos regresa Si en el horizonte está la miseria, como única vereda que ofrecen para tus pies Te obligan a decir, adiós futuro, se deshace el mundo en tus hijos y en tu mujer Se prende la rabia quemando el aire Se prende la rabia quemando el aire Y la luna sabe que hay que empujar la noche y el miedo quebrar Resistir es más que esperar, mil pies al andar Escriben en la tierra el boceto de un poema Que otros continuarán Porque en la marcha negra, la esperanza nos regresa Mil pies al andar, mil pies al andar Escriben en la tierra el boceto de un poema Que otros continuarán Porque en la marcha negra, la esperanza nos regresa Que otros continuarán Gracias.